Descubre el Reservo Descubre la Trabajo Le metiste cuetes Si Permítanme la tocar Yo también voy a tirar Cuentecitos Esto es nada malo que yo No vas a tirar más vos Ahí guardarlo Y el destino lleva aprendiendo Ah si son las 7 en punto No vas a tirar más vos